¿Qué tal se van a los Pistomikers? El día de hoy vamos a ver de manera gráfica cómo se ve una bobina captora que está en buen estado con un oscilloscope. ¿Quieres aprender? ¡Comenzamos! Así es amigos, como lo escucharon en el intro del video, el día de hoy tenemos la oportunidad de checar de manera gráfica cómo se mira una bobina captora, ¿ok? Detrás de mí se encuentra esta motoneta, es una itálica WS-175 Sport y esta motoneta pues no presenta ningún problema actualmente y podemos ver cómo se mira su bobina captora ahorita que está funcionando bien para que el día que nos traigan una motoneta y sospechemos de que la bobina captora no se encuentre en buen estado, pues podamos comparar ambas gráficas. También cabe mencionar que en el video pasado les enseñamos cómo probar una bobina captora, ¿ok? Utilizando un multímetro y también una lámpara de pruebas, pero ninguna de esas pruebas nos deja ver la onda que genera una bobina captora. Esa onda es muy importante porque esa onda nos deja medir cuánta electricidad puede llegar a generar una bobina captora en buen estado ahorita que se encuentra bien y la podemos comparar con una que está en mal estado. Así es de que vamos a conectar el oscilloscopio y la laptop para que nosotros podamos ver por primera vez de manera gráfica cómo se ve una bobina captora. Para hacer esta prueba vamos a ubicar el conector que proviene del estator, ¿ok? Vamos a colgarnos de dos cables. Primero que nada el lado negativo y vamos a utilizar el cable color verde. Y para el lado positivo vamos a utilizar este cable que es color blanco con una línea azul. En su caso puede ser lo contrario que sea un cable color azul con línea blanca. Y este cable es el que trae los pulsos directamente desde la bobina captora. También voy a utilizar estas extensiones para conectarme hasta la laptop. Antes de que otra cosa, quiero ver con el multímetro cuánta corriente genera, ¿ok? ¿Qué nos dice el multímetro acerca de la bobina captora? Toda esa información nos va a ayudar, amigos. Entonces, para poder leer esa corriente vamos a poner un multímetro en escala de corriente alterna y vamos a ver cuánta corriente es capaz de generar una bobina captora en relente a mitad acelerador y acelerándole a tres cuartos. Ya estamos listos para hacer la prueba. Primero que nada vamos a arrancar la motocicleta y vamos a ver qué sucede en relente. ¿Cuánto voltaje puede generar una bobina captora en relente? Arráncala. Vamos a buscar el punto más alto ahorita. Y hasta ahorita ha sido punto 397, me parece. Lo que he visto. Vamos a anotarlo. 397. ¿Ok? Le vamos a poner aquí en relente. Ahora, aceleran un cuarto, por favor. Ahí mantente. 795, 800, vamos a ponerle que punto 800 en un cuarto de acelerador. Ahora aceleranle a la mitad. Ahí mantente. Punto 800, 98. Ahora tres cuartos. Punto 980 fue lo más que registré con el acelerador a full. ¿Ok? Apaga la motocicleta. Bueno, pues ya tenemos una base de datos que nos indica que sí en realidad genera voltaje a una bobina captora. Ya vimos que en relente puede generar 3.97, a un cuarto punto 800, a medio acelerador punto 898 y acelerador a fondo punto 980. Acabamos de presenciar algo bien importante, amigos. Y es de que si en efecto una bobina captora es capaz de generar su propia corriente, amigos. Pudimos ver que en relente genera hasta punto 397, a un cuarto de acelerador punto 800, a medio acelerador punto 898 y a acelerador a tres cuartos punto 980 milivolts. ¿Ok? Quiere decir que no es capaz de generar un volt de corriente alterna, pero está muy cercano. Y fíjense que realizando esta prueba me llama algo la atención. Nosotros sabemos que una bobina captura emite pulsos, ¿ok? Pulsos de corriente y de repente los deja de emitir. ¿Por qué nosotros pudimos ver en el multímetro una corriente continua? Todo el tiempo era constante. ¿Por qué no vimos esos pulsos de corriente y de repente el multímetro se iba a ceros? Y creo yo que esto se debe a que el multímetro es muy lento, amigos, ¿ok? Así como lo están escuchando, el multímetro entrega muestreos cada cierto tiempo y al final te entrega como un promedio, ¿ok? De las tomas que logró realizar. Pero de repente las bobinas captoras tienen unos picos de intensidad muy altos que superan hasta los 24 volts de corriente alterna, pero el multímetro no es capaz de registrarlos. Así es de que si tú no me creas, vamos a pasar al osciloscopio para que puedas ver en tiempo real y de manera gráfica esto que te estoy diciendo. Ya estamos dentro del software. Vamos a darle doble clic aquí y después en la zona donde dice sensores. Y más abajo se encuentra un botón que es de camshaft inductivo. Le damos doble clic. Y como pueden observar, el mismo programa nos da una referencia de cómo se debería de ver la onda. Y para retirar la imagen de referencia simplemente presionamos este botón. El mismo programa seleccionó 10 milisegundos en el tiempo vertical y aquí tenemos activado el canal 1 solamente. Después más abajo notamos que tenemos un volt por división y aquí vamos a hacer un ajuste. Le damos clic en la pestaña. Seleccionamos el atenuador que es A21. También tenemos que ajustar los triggers. Ese es el trigger horizontal y ese sería el vertical. Y del lado izquierdo se encuentra la línea del tiempo. Esta la podemos subir hacia arriba o hacia abajo. Y ahí sería la línea 0. Me acabo de dar cuenta de que cuando conecté el atenuador me cambió el tiempo horizontal. Entonces nuevamente lo voy a cambiar y lo voy a poner ahorita en 2 volts por división. Eso quiere decir que cada uno de estos cuadros va a equivaler a 2 volts. Y si nosotros contamos los cuadros hacia arriba tenemos 8 cuadros. Eso quiere decir que podemos leer lecturas hasta de 16 volts. Muy bien, vamos a darle marcha a la motocicleta y vamos a ver cómo se mira una bobina captora en el osciloscopio. Y al dar marcha luego observamos las ondas que genera la bobina captora. Lo malo de esto es de que se mueven mucho de lado a lado y no me dejan medirlas. Entonces voy a subir el trigger para poder congelar un poquito más la imagen y que esté más estática. Y ahora sí ya podemos sacar unas medidas. Lo que a mí me interesa saber es cuánta corriente alterna genera una bobina captora. Entonces para ello voy a ir en la parte de arriba presiono los 3 puntos y busco el botón que dice Measure. Después me aseguro de que el canal 1 esté activado y luego voy a donde dice Vertical selecciono donde dice Máximo y con eso ya va a estar midiendo los picos máximos de voltaje. Y como pueden notar la moto la tenemos en Relenti y genera voltajes de alrededor de 7 volts. Vamos nuevamente hacia los 3 puntos vamos a buscar donde dice Measure verificamos que el canal 1 está activado pero ahora vamos a seleccionar Mínimo. Y como pueden checar aquí hay algo curioso los mismos volts que nos entrega de subida también los tiene de negativos como pueden ver del lado derecho se encuentra el voltaje negativo más bajo que registra el software y básicamente son los mismos picos que tenemos de subida. Vamos a modificar los valores y voy a escoger 4 volts por división y como la gráfica se hizo más pequeña voy a bajar un poquito más mi trigger. Esto lo estaba haciendo con la intención de que ahorita que le acelere se supone que va a incrementar el voltaje y no lo íbamos a poder ver con los ajustes que teníamos anteriormente. Entonces vamos a empezar a acelerar y como pueden observar las ondas se están juntando y aparte se están haciendo más grandes. Logramos ver que de repente se ven voltajes de 16 positivos y 16 negativos. ¿Ok? Y ahorita ya rebasó el cuadro que podemos leer entonces voy a aumentar los volts por división ahorita lo estoy poniendo a 10 y ahí como pueden observar ya la gráfica todavía la hicimos más pequeña porque estaba rebasando las lecturas que podíamos tomar. Ahora vamos a empezar a acelerar y ahí tenemos que llega hasta 18 volts ¿Ok? De positivo y 18 volts de negativo y como pueden ver se ve una onda que va hacia arriba y una onda que va de caída. La de caída obviamente son lados negativos y la de subida pues son lados positivos. Pero lo que veo que al acelerar estas ondas se agrupan más y cuando vamos soltando el acelerador se empiezan a deshacer se empiezan a regresar a sus valores iniciales como cuando empezamos este video. Entonces pues vamos a bajar nuevamente el trigger para acomodar esto y poder congelar la onda. Y justamente como les estaba explicando el multímetro es más lento y no puede capturar esos picos de voltaje que son muy rápidos. Y observen como el osciloscopio todo el tiempo está detectando esos picos grandes de voltaje los captura y te los presenta en la pantalla. Y por otro lado el multímetro no logra capturar esas ondas. Entonces por eso es muy importante el uso del osciloscopio en el mundo de la mecánica. Solo como dato existe otra manera de medir estos picos. ¿Ok? Y es con el cursor. Aquí como pueden ver estoy tomando una medida de una imagen congelada y mide 6.89 volts. ¿Ok? Esa sería otra manera más de medirlos. Y para la gente que es nueva en este programa pues bueno les vamos a enseñar como quitar este cursor. Presionas aquí donde están los tres puntos después donde dice cursor legotipo y le ponen donde dice none. Ya pudieron ustedes presenciar como en efecto una bobina captura puede ser capaz de generar altos picos de voltaje amigos. ¿Ok? Ya vimos que en Relenti pues anda alrededor de los 6 volts cosa que el multímetro nunca nos dijo. ¿Por qué? Porque su muestreo de un multímetro es un poco lento a comparación de un osciloscopio. Y aparte pudimos ver de manera gráfica como los picos de voltaje cuando son positivos pues tiene un pico hacia arriba y cuando son negativos tiene un pico hacia abajo. Y entre más uno le acelera esos picos se juntan y aparte se vuelven más grandes porque la intensidad de voltaje aumenta. Y con este video tenemos una herramienta más para todos los que nos dedicamos al mundo de la mecánica amigos. Ya tenemos una comparación de cómo se debería de ver una bobina captura en buen estado y si lo juntan con el video que acabamos de sacar de cómo probar una bobina captura pues tenemos un manual completo de cómo revisarlas en caso de que tú sospeches de que tu bobina está en mal estado. Y bueno amigos con esto nos despedimos espero les haya gustado este video si es de que te gustó aquí abajo está el botón para que te suscribas y ya de paso déjame un me gusta y si andas muy de buena suscríbete a nuestro canal secundario que se llama De Todo. Cámara Mando nosotros somos amigos de Pistomikers Chao. Chau.